Esta novia mía va a ser mi tormento De noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Por tu cara de Azucena, como te voy a querer Por llevarte a los altares Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Novia mía, cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Por tu cara de Azucena, como te voy a querer Por llevarte a los altares Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Cantaré con alegría Ay, novia mía Amiga mía, ven